Que te juro que no conocía, que para Dios vivía Poco a poco iluminó, mi más oscuro rencor Me abrazaba cada noche fría, de su mano se iba a la agonía Yo no supe entregar, ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol, era un fin de implicación Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas, la más bella Así era ella En sus ojos pierde el amor, que mi ego cometió Poco a poco de mí se aludaba, su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar, el tiempo atrás No sabía que con su partida, se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol, era un fin de implicación Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas, la más bella